Buenos días, vestida como mi norna, mi diosa del destino, vestidas iguales, ya vieron, les doy la bienvenida a Nueva Mujer, en un viernes, un viernes que me encanta, viernes de Venus, en el que vamos a hablar de los círculos de mujeres y de los viajes de poder, estoy aquí con Patti Calvillo, que nos va a platicar de cómo nos conocimos y esa sinergia que hemos hecho trabajando por la energía femenina en Chapultepec. Gracias, los esperamos aquí. Ya estamos de regreso, qué bueno que se quedaron con nosotros. Aquí tengo a Patti Calvillo conmigo, que tiene una agencia de viajes que se llama Labdi y un día, un maravilloso día que bendigo, se comunicó conmigo por medio de mi Facebook. y me dijo que quería que formara parte del círculo de mujeres que ya comenzó en Chapultepec. Y a ver, cuéntanos cómo fue eso, Pati. Bueno, esa idea yo ya tengo como desde hace dos años, pero por cualquier motivo se fue alejando. Entonces empecé el año pasado precisamente con una amiga, ella regresaba de Málaga, coincidimos, pero en determinado momento como que no fluyó la energía, y yo quería atraer siempre a muchas mujeres, porque gracias a Dios tengo la fortuna de conocer mujeres maravillosas y con dones maravillosos, entonces quería que las mujeres tenían acceso a eso a un costo económico, porque normalmente todos estos servicios están bastante caros. Y pues así empecé con ella, desafortunadamente pues las energías no se acomodaron y ya fue un tiempo que se lo agradezco, y fue cuando ya tenía la cita contigo y empezamos a juntarnos. De hecho, yo te conocí en una bendición de útero, y de ahí me encantó, yo les empecé a hablar a mi familia, a mis hermanas de ti, y fue muy chistoso, ¿no? Se me ocurrió, dije, pues le voy a decir, no pierdo nada. De hecho hay una anécdota muy chistosa que me dice una amiga, ¿y cómo conseguiste que una persona como Gina fuera a dar, de verdad por tu currículum, que cómo fuera y aceptara dar este, pues en Chapultepec, ¿no? Y yo pues hablando, realmente hablando, este, si lo expresas, lo quieres, y si todo está dado, se va a dar, ¿no? O sea, como que todo se acomoda. Todo se acomoda, y además es un espacio tan hermoso el que elegiste, el del cárcamo. Sí, es maravilloso. Porque estamos junto al agua, estamos junto a la fuente de Tlaloc, en un lugar amorosísimo. Exacto. Me llama la atención que cuando terminamos el círculo de mujeres, ese domingo, al principio nos empezamos a reunir solo un domingo, y ahorita ya nos reunimos muchas más veces, a veces ya nos reunimos en sábado, y ya no solo trabajamos bendición y sanación de útero, sino trabajamos otros temas. Rituales, ahora ya también es mixto, porque también estamos como nada más un poco, como al principio que eran puras mujeres, y ahora estamos ya incluyendo también a los hombres, esta bendición de útero, hubo un hombre presente. Hubo un hombre presente que se quedó un poco al lado, pero bueno, al fin y al cabo los hombres también nacieron de un útero, entonces se acercan y sanan esa relación que tienen con su madre, esa relación que siempre persiste, aunque ya hayamos salido del útero, pero siempre persiste esa relación con el útero. Y allá en el cárcamo es el lugar que cuando al principio lo mencionamos, y todos dicen, ¿dónde es? Pareciera que es un lugar muy íntimo, un lugar secreto, nadie sabe primero dónde es. De hecho, sí, a las primeras veces se les complicaba a las personas llegar, aunque se les daba el punto de referencia, se iban hasta, a dar miles de vueltas. O llegan a la feria, o llegan al papalote. A la fuente de las ninfas, que está bastante lejos, y ese lugar es muy mágico, yo siempre creo mucho en lo simbólico, ¿no? Entonces, ese me encanta porque están serpientes también alrededor en las fuentes, hay agua, hay cactus, a mí todo eso se me hace mágico. Una pirámide ahí, construida, bueno, construida como un adorno, pero todo eso le da lugar a una magia especial, como dices. Es muy simbólico todo lo que está ahí, ya junto, es maravillosa la magia que hay ahí. Y de hecho, cuando termina el círculo, cuando decimos, bueno, ya nos vamos, que normalmente el círculo de mujeres en Chapultepec lo empezamos a las 10 de la mañana y lo terminamos a las 2 del día. Y cuando termina, muchas personas se quedan ahí, como que no se quieren levantar, no quieren perder esa magia, esa magia del lugar, porque en el círculo de mujeres no solo trabajamos, como decíamos, la sanación y la bendición de útero, sino sembramos semillas, trabajamos energía masculina, que también invitamos a algunos señores a trabajar con nosotros, trabajamos la sanación de la relación con mamá y papá, trabajamos rituales de abundancia, hemos estado trabajando muchas cosas muy hermosas, y la naturaleza nos cobija. Sí, de hecho, hasta recuerdo una bendición, el primer trabajo que hicimos, perdón, de mixto, que el sol estaba nublado, y cuando empezamos a trabajar, los rayos del sol que le daba a la gente era maravilloso. Sí, recuerdo que dijimos, pues bueno, vamos a pedirle al Padre Sol que se acerque a nosotros a cobijarnos con su poder, con su energía masculina, con su energía transformadora. Mucha gente tiene miedo del sol porque lo ha tomado como una energía destructiva, y en realidad no es así, la energía del sol es transformadora, no es destructiva. Es destructiva en el momento en el que nosotros no aceptamos esa energía masculina, entonces, si el sol nos da cuando nosotros tenemos una energía destructiva en nosotros, una mala concepción de la energía masculina, una mala relación con nuestros papás, entonces sí, el sol sí puede ser destructivo para nosotros. Pero no es que el sol sea el destructivo, es que nosotros tenemos en nuestro corazón una fuente de destrucción que no hemos podido equilibrar, una mala relación con esa energía masculina, y eso también es parte de lo que trabajamos en este círculo. De hecho, en este año teníamos precisamente esos proyectos, trabajar la parte, el año pasado trabajamos en esa parte con la sanación, con papá. Ajá, exactamente. Entonces, nuestro círculo de mujeres se convirtió en un círculo mixto, porque al fin y al cabo, si bien los círculos de mujeres comenzaron siendo un espacio de sanación en la que como mujeres platicamos, no solo de cosas así, podemos decir, elevadas, un círculo de mujeres se puede dar desde el ámbito de compartir cómo te fue en el día, la relación con el novio, porque se ha dado que también en el círculo de mujeres platicamos, ay no, y que si mi novio tal, y que si mi novio esto. Siempre lo que me ha llamado la atención es que no chismeamos, porque algunas personas piensan eso de mujeres juntas solo difuntas, y piensan que porque nos estamos destruyendo, o como decíamos hace rato, escuchábamos en el programa pasado con la experta, mujeres juntas y difuntas. No, o sea, no es eso. Ahí platicamos de nuestras cosas, pero desde un punto de vista respetuoso. Claro. Porque las mujeres que se aman son mujeres que construyen, y eso es lo que nosotros queremos. Podemos platicar de nosotras, podemos darnos consejos, podemos hacernos un masaje, darnos hasta el consejo de, ay, qué bonito se te ven las uñas, o pintarnos las uñas. O el cabello. O el cabello, exactamente. Podemos platicar de consejos de belleza, de lo que sea, pero siempre desde un punto de vista respetuoso, sin llegar a la crítica, sin llegar a estarnos acabando unas a otras. Ese no es un espacio de un círculo de mujeres. Eso yo creo que sería otra cosa, y esto no es. Simplemente estamos ahí juntas, compartimos nuestras inquietudes, compartimos la belleza del espacio, compartimos algunos temas que sí pueden ser profundos, compartimos temas de sanación, y vamos compartiendo nuestros propios procesos. Es que son diferentes en cada uno de los casos. Así es, también enseñanzas, ¿no? O igual y nos damos consejos, nos recomendamos lugares también. Ahorita me encanta porque el grupo, ahí mismo, como dices, es un círculo de mujeres, y ya se han hecho amistades. Ya se han hecho amistades. Ya se han hecho amistades, así de, como dices, se quedan, ya no se quieren ir ahora, dicen, bueno, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer, o sea, ya empiezan a trabajar y a unirse, y eso es lo que, como dices, somos mujeres, ya creo que ya llegó el momento de decir, pues no, vamos a competir porque tú estás bonita, eso ya se terminó, ahora es tiempo de ayudarnos, de apoyarnos, y ver que todas somos hermosas, tal cual, hay que aceptarnos, y no importa si soy delgada, soy flaca, así eres hermosa y perfecta. Y de hecho, estos círculos de mujeres están comandados un poco por el arquetipo de la diosa cazadora. Como ya les he platicado algunas veces en mi Facebook, las mujeres tenemos diferentes características, y en algunas mitologías se han trabajado por medio de la representación simbólica de alguna diosa. Hay diosas doncellas, que corresponden con la luna nueva, hay diosas cazadoras, hay diosas guerreras, hay diosas madres, diosas amantes, diosas abuelas, diosas sacerdotisas, diosas brujas, y todas corresponden a cierta luna. Ahorita vamos a ahondar más en ese tema. Los círculos de mujeres, al menos este yo lo veo puesto como bajo el resguardo de una diosa cazadora. ¿Por qué? Porque la diosa cazadora es aquella que tiene un objetivo, busca, lanza su flecha para conseguirlo, pero está rodeada de muchas otras mujeres, y cada una puede convertirse en diosa cazadora en determinado momento. Por ejemplo, Patti tenía su objetivo de hacer su círculo de mujeres en determinado lugar, me habla a mí, y convocamos a muchas otras mujeres, y el círculo se ha ido abriendo, porque en un principio seríamos unas 10 mujeres máximo, y ahorita ya han llegado 38. Exacto, 38 en los mixtos, 40. Entre niños también ha ido niños. Las niñas quieren participar muchísimo, ya están haciendo los ejercicios las niñas. Se ponen con sus velitas, sus manos, es maravilloso, como ellas desde chiquita también ya van aprendiendo, les va gustando. Y luego me piden, ah, ya es la bendición de útero. La situación es que la bendición de útero se puede hacer solamente a partir de la primera menstruación, sin embargo, en círculo de mujeres, y eso es muy importante, se puede hacer una bienvenida a la primera luna de cada niña. Ahí yo cuando hago esa ceremonia, les pido que vaya la mayor parte del linaje de la niña, que vaya la tía, la abuelita, la mamá, la suegra, para que la niña se encuentre cobijada y se le dé esa bienvenida, y como hace rato hablaban, la daula es la esclava, ¿por qué? Porque todas las demás nos convertimos un poco en el séquito de esa reina, que se le está dando la bienvenida a ese espacio de diosa creativa, que es a lo que llegas cuando tienes tu primera menstruación, te conviertes en una diosa creadora, en una diosa madre, en una diosa amante, y entonces de eso se trata esa bendición en círculo de mujeres, de esa primera luna, de esa bienvenida a la primera luna, de decirle a la niña, ahora ya eres una diosa, ahora ya eres una reina, y te estamos dando todos ese código. Y ver el poder que tiene, ¿no? Y ver el poder. Como de nuestros tiempos, ¿no? Realmente que... Y a los míos todavía más patitores, más jovencita. Ni siquiera nos platicaban, o era así de, ¡ay, ya te voy a bajar así como que, ¡ay! Ajá. Pobrecita, estás mala, decía mi abuelita. Exacto, y te duele, y te va a doler. O sea, verlo como algo negativo y como algo feo, realmente, como dices, es tan importante que nos celebren. Bueno, nos celebren. Este, la primera luna roja, realmente, porque es un proceso de cómo la vamos a vivir. Entonces, sí hay que hacer como mucho hincapié en esa, las mujeres que tienen, este, a sus hijas, que están como a punto de, en esa fase, entonces hacerlo algo, si no pueden venir con Gina, a lo mejor, igual y decirle, me la llevo al café o al cine. Un pastel. Exacto. Algo que la niña sienta que es celebratorio. Exacto, así es. Y cuando regresemos, vamos a seguir platicando con Pati de una ceremonia que pensamos instaurar también este círculo de mujeres, ya con la carpa roja, que también ya les hemos platicado en otros programas de la carpa roja. Esa ceremonia de, para las mujeres que no tuvimos la oportunidad de tener esa celebración de nuestra primera luna y que, bueno, las que ya tenemos, como en mi caso, yo ya casi cumplo 46, pero las que tienen 25, las que tienen 30, y que todavía nos quedamos con esa necesidad de celebrar esa primera luna para recuperar ese poder que implica sentirnos los, los diosas, todos los diosas que somos, todos los bellas, todos los perfectas y todo el poder que tenemos en ese útero capaz de transformar una vida y capaz de transformar todos los deseos. Regresamos.